Hola, buenas tardes a todos. Os quería esta tarde comunicar, como imagino que ya la mayoría de todos habéis escuchado o habéis visto a través de los medios de comunicación, la región de Murcia está experimentando un aumento generalizado de los contagios y especialmente en algunos municipios en esta ocasión, como es en nuestro municipio, en el municipio de Alhama. Este ascenso de los casos nos hace que estemos en fase de extrema vigilancia. Nuestro centro de salud ahora mismo se encuentra en fase naranja, lo que esto supone un cambio en la organización del centro de salud a la hora de la atención presencial. La atención presencial vuelve a desaparecer, ahora se vuelve a centrar solo en la atención prioritaria de pacientes afectados por posible COVID-19 y por lo tanto la atención presencial es solo destinada para urgencias y para actividades programadas como curas y extracciones. Así que desde aquí me trasladan sobre todo y me insiste muchísimo desde el centro de urgencias y desde el centro de salud que comunique a toda la población que por favor, si cualquier persona tiene síntomas o cualquier persona ha estado en contacto con algún positivo, que nunca acuda de manera presencial a una instalación sanitaria. Siempre tiene que hacerlo a través de manera telefónica. Eso es clave para poder contener la expansión del virus. Si estamos en cuarentena no debemos de salir de nuestro hogar para nada. Debemos intentar con nuestro apoyo familiar, nuestro apoyo vecinal, cualquier necesidad que nos la lleven a nuestra vivienda. Estar en cuarentena supone eso, no salir de nuestro domicilio. Y estar en aislamiento, que es porque somos casos positivos, supone no salir de nuestra habitación. Dos cosas muy importantes que quiero insistir en ellas y recordar porque aunque demos por hecho, que todos lo sabemos, estamos viendo que se dan casos en los que hay personas que se saltan en esa cuarentena o ese aislamiento y es lo que nos pone en riesgo a toda la población. Hay que extremar esas precauciones y tenemos que ser muy responsables en estos momentos. Como sabéis, a partir de hoy también ha entrado en vigor una nueva orden de la Consejería de Salud para toda la región de Murcia, donde tenemos una serie de nuevas restricciones. Una de ellas es que se prohíben las reuniones de más de seis personas no convivientes. O sea que es fundamental evitar los contactos con personas que no sean de nuestro entorno familiar, que no sean de nuestra familia. También se ha limitado el número de invitados en cualquier celebración, en bodas, en comuniones, en baudizos, como máximo 30 invitados, así como en los velatorios, que se permite 15 personas como máximo en el interior de los sanatorios y 25 como máximo en el exterior. En los municipios que nos estamos viendo ahora mismo con esa curva más ascendente de contagios, también se ha establecido una limitación en los locales de hostelería y de restauración al 40% de su aforo en el interior del establecimiento. También desde la Consejería de Salud nos trasladan que es fundamental que los mayores de 65 años queden en casa, que eviten salir a la calle y exponerse al riesgo. Es fundamental tenerlos protegidos y evitar que tengan contactos ahora con otras personas que no sean de su entorno. Por ello, desde hoy mismo, esta tarde mismo, están recorriendo las calles de Alhama, la Megajonía, con nuestra Brigada y Protección Civil, para que este mensaje llegue a todos ellos y sean conocedores de esta recomendación tan importante que desde las autoridades sanitarias insisten en que debemos de transmitir a todos ellos. Si hay personas mayores que, como estamos diciendo, no salen de casa y no tienen un apoyo familiar o vecinal, no duden en ponerse en contacto con el ayuntamiento, con servicios sociales, para realizarle la compra, para llevarle medicamentos, para todo aquello que puedan necesitar. Ese soporte se lo vamos a dar desde el ayuntamiento, como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia. Y desde aquí, sobre todo, lo que os quiero trasladar es que está en la mano de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder contener el virus y poder volver a tener más controlada esta situación para evitar que los contagios sigan creciendo. Recordar, sobre todo, lo que venimos insistiendo desde el inicio del estado de alarma, que es fundamental, como digo, ese distanciamiento social, como es fundamental el uso de la mascarilla, es prioritario la higiene de manos y, sobre todo, como ya he dicho anteriormente, insistir muchísimo en evitar contactos con personas que no sean convivientes. Así que, desde aquí, ser muy escrupulosos, muy estrictos en el cumplimiento de todas las normas que nos están trasladando la autoridad competente, en este caso la comunidad autónoma. Mañana volveremos a tener una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal, donde volveremos a barajar y a valorar y a analizar los datos, una vez que los tengamos actualizados, de contagios y, en función de ello, ver si tenemos que seguir manteniendo las restricciones que llevamos haciendo desde el 24 de julio, de mantener instalaciones cerradas y de suspender todo tipo de actividades como veníamos haciendo, si tenemos que tomar nuevas decisiones o si mantenemos las que hasta ahora estábamos manteniendo. Así que, pues mañana se dará esa nueva información. Y, bueno, sobre todo, desde aquí quiero trasladar mi apoyo, mi cariño y mi ánimo a todas aquellas familias afectadas y a todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran en cuarentena y en aislamiento. Espero que enseguida puedan restablecer su normalidad. Un saludo a todos.